Siempre te he dicho que te quiero Siempre tú has sido para mí Una ventana y un consuelo El pasaporte que perdí Siempre te veo en lo que hago Incluso cuando equivoqué Le diste fuego a mi cigarro Y yo no sé si lo fumé Parece un mar De fuego y mineral Aprende a ver Y a conocer Tu soledad Tu corazón Tan malherido Siempre tan ron Como los vientos prometidos Siempre que caigo demasiado Hay alguien para contener Estabas tú en el otro lado Cuando lo tuve que aprender Por eso abrázame y tranquilo Tu mundo entero ya está aquí El que te vino a dar asilo Para ponerle punto al fin Parece un mar Parece un mar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! acá en la tercera y que ustedes pueden disfrutar a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy día nos acompaña un tremendo artista nacional, destacado compositor y gran exponente en la música tropical aquí hecha en Chile. Me refiero aquí a Vicente Cifuentes, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenido pues, acá a Tercera Vos. Muchísimas gracias, feliz. Bien acompañado, si nos presenta ahí a quienes nos acompañan. Matías Arriaza en el bongo, Claudio Rojas en la guitarra. Bienvenido pues, chiquillos. Gracias. Bueno, para empezar la conversación, creo que has tenido quizá una temporada bastante de contraste, si se puede decir de alguna manera, porque has estado bien metido en todo lo que ha sido presentaciones, enmarcada en el movimiento social, pero también hace muy poquito nos enteramos que vas a estar representando a Chile en el Festival de Viña, quizá en uno de los escenarios más masivos y populares que hay acá en Chile. ¿Cómo tú evaluarías esta temporada que has vivido? Sin duda la temporada más marcadora que hemos tenido yo creo que todos los chilenos, que estamos vivos en este momento. Lo he tomado con cierta naturalidad, al mismo tiempo con responsabilidad, porque el Chile que vamos a representar con los muchachos es un Chile diferente, es un Chile que salió a la calle y gritó, del cual fuimos parte nosotros, de ese grito. Entonces, vamos contentos. Vamos también con una canción que representa el provincianismo, que de cierta manera es también un poco lo que pasa paralelamente, como un paralismo entre la periferia, las zonas más alejadas. Yo vengo de un pueblo, o sea, de una ciudad mucho más pequeña que Santiago, por eso soy un tipo de persona diferente. Entonces, vamos yo creo representando todo eso, todo el Chile que no es de Santiago. Hay de Santiago también, pero con la bandera puesta en toda la provincia. Oye, profundizando justamente en esto del Festival de Viña, me gustaría saber qué te motivó a ti también participar de esta competencia, considerando que quizás estamos hablando de un festival muchas veces un poco alejado, quizás de las nuevas generaciones, pero que en los últimos años hemos visto que también hay una presencia importante, por ejemplo, lo que pasó con Benjamín Huáquer el año pasado, representando a Chile en la competencia folclórica. Y tú ahora vas a hacerle la competencia internacional. Exacto, sin duda que el Benjamín nos inspiró a volver a mirar al festival. O sea, él fue con una canción con Yarderán, que es una canción preciosa, y representó del folclore a Chile, y lo hizo magistralmente para nosotros. Y, siéntote súper sincero, cosas como el Festival de Viña, cosas como las postulaciones a fondos de cultura, son parte del trabajo ejecutivo de cualquier proyecto musical. Y nosotros tenemos la suerte de que nos eligieron dentro de todas las postulaciones. ¿Cachai? Si tú me decís como que si el Festival de Viña era un sueño en mi vida, no es tan real. A pesar de que yo no tengo nada en contra del festival, y es más, lo veíamos siempre cuando yo era chico. Pero vamos más que nada con las ganas de cantar esa canción que hicimos a mi ciudad. Más que como un hito así enorme de consagración. ¿Cachai? ¿Qué representa para ti entonces este escenario, esta tribuna que vas a tener? Una tribuna. Además, nosotros fuimos también, desde la música súper coherente, durante los primeros días del estallido. Tuvimos una participación interesante y súper positiva, encuentro yo. Entonces, lo que vamos a hacer al festival es también traspasar esa barrera. Es decir, vamos a tener una visibilidad mucho más grande, mucho mayor. Vamos a estar con gente de todo el mundo. Es el festival más grande de Latinoamérica, de habla hispana. Entonces, lo que podamos hacer y decir en esas instancias va a llegar mucho más lejos. Y si nosotros estuvimos donde estuvimos los días, las primeras semanas del estallido, diciendo y haciendo cosas, creo que si las vamos a decir y hacer allá, va a ser mucho más importante. ¿Y qué te pasa a ti cuando ves que algunas personas o algunas voces salen llamando a que en el fondo este festival no se haga? Como también que se cancelen otro tipo de actividades más ligadas al espectáculo, a la entretención. ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que las cosas no necesitan cancelarse, necesitan transformarse. Creo que, claro, he visto comentarios de funas al festival, como que no que no se haga el festival de viña, pero que porque con eso se compra un hospital. Como que siento que las cosas no funcionan tan así, ¿cachai? Yo creo que es mejor que el festival, entre comillas, nos adueñemos de esa tribuna tan mundial que hay desde Chile hacia afuera y la cambiemos desde adentro, porque se puede, y más que intentemos boicotearlo todo. ¿Cachai? Nosotros vamos desde esa postura también. Por eso aceptamos ir y vamos y venimos acá y hablamos de eso. Cachai no es parte de nosotros querer funar el festival. Yo creo que fundando el festival no conseguimos mucho. Oye, Vicente, antes que sigamos conversando, ¿podríamos escuchar algo más? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar, no digo, vamos a cantar Señal Demor. Ya pues. Vuelve, vuelve siempre lo que no se olvida y no hay más salida que irse frágil y volando, cuidando la herida que dejó el verano. Es la primera vez que quiero un invierno para mí, para usar tus pañuelos. Es la primera vez que intento una ciudad para ti, para decirte quiero. Mira una señal de amor, un azulito roto y un espequismo falso. Mira, se me van los brazos, a tu cadera fruta, de mi boca de árbol. Sabe, sabe el inconsciente, lo que se tiene y no lo que se busca siempre. Dentro de la mala suerte, dentro del corazón, eso que tengo yo. Es la primera vez que quiero un invierno para mí, para usar tus pañuelos. Es la primera vez que intento una ciudad para ti, para decirte quiero. Mira una señal de amor, un azulito roto y un espequismo falso. Mira, se me van los brazos, de tu cadera fruta, de mi boca de árbol. Mira una señal de amor, de tu azulito tierno, tengo un espejo falso. Mira, se me van los brazos, de tu cadera fruta, yo quiero ser el árbol, nada más. Mira una señal de amor, y me puse un bolero, para esperarte más de cuerpo entero. Mira, se me van los brazos, yo ya no sé qué pasa. Corazón de bachata, y en cintura de sonero. Mira una señal de amor, ay, pero cuánto frío, corazón vacío. Suelta la humanidad, mira, se me van los brazos. Yo ya no sé quién soy, cuando contigo voy, y en la vereda no me conocen. Mira una señal de amor, sufrelo con imaginación, y échale tierra. Mira, se me van los brazos, te quiero aunque yo no lo quiera. No hay forma ni manera. Mira una señal de amor, mira una señal de amor. En tercera voz con Vicente Cifuentes, que nos acompaña, nos muestra su música acá en vivo, pero también nos habla de lo que ha sido estos últimos meses también, como decías tú, bastante convulsionados, y donde tú has tenido una participación súper activa. De hecho, eres uno de los impulsores, apuntado como el impulsor de El Largo Tour, esta unión de diferentes músicos y artistas que recorrieron diferentes comunas, se presentaron y compartieron con la gente también en este movimiento. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo lo fueron armando? Bueno, los primeros días todo el mundo empezó a organizarse, ¿no? Desde el 18 de octubre. ¿Cómo no? Los músicos también. Entonces, todo comenzó en un grupo de WhatsApp, bastante caótico por esos días, todo era súper caótico, entonces, bueno, con el avanzar de los días, decidimos ir a cantar a Plaza Italia, pero así como al guitarrazo. Creímos por ahí que eso podía ser interesante, y de repente nos equivocamos, porque en verdad la euforia en Plaza de la Dignidad hoy era otra. Entonces ahí lo que a mí se me ocurrió fue ir a las poblaciones con un repertorio emblemático, más que lo que hizo El Largo Tour al final. Cuando fuimos a cantar la primera vez a la población ex Nueva Habana, hicimos el repertorio emblemático y tuvimos la suerte de hasta José Cévez llegó a cantar con nosotros, Eli Morris, qué sé yo, un montón de artistas, derivados de ese grupo de WhatsApp de todos los músicos chilenos. Y fuimos a cantar, y ahí el señor Claudio Rojas se dio cuenta que ir a cantar tal vez no era suficiente, porque la problemática era grande. Desde entonces, ya la segunda vez a otra población, fuimos con abogados, con gente del INDH, con médicos, con ayuda psicológica, porque la realidad de las poblaciones y en las zonas periféricas era otra. Es decir, la violencia de carabineros, la violencia de las fuerzas especiales en la periferia, en las tomas, en las zonas que no se ven, es de verdad mucho mayor, mucho más grande. El día que, de hecho, fuimos a la Hermida, recuerdo, ¿cuánto era la cifra? 58 heridos en un lugar donde ni siquiera había consultorio ni centro médico. Nosotros fuimos a llevar, porque tampoco era un momento para ir a cantar, fuimos con la ayuda profesional que tenía en Largo Tour, y llevamos también insumos a la Hermida, y ese día, recuerdo que iban los chiquillos con escudos ya ahí a pararse frente a la comisaría, porque empezaba piedras para allá, balas para acá. Entonces, ese día también nosotros servimos como un punto de prensa para visibilizar que ahí estaba pasando eso. No puede ser que en una población de Santiago hayan 58 heridos, no recuerdo la cifra, y no salgan las noticias. Ese día salió en las noticias unos segunditos de esa problemática y ya las siguientes noches no fueron tan violentas. Y de alguna manera este grupo que se dio, estamos en comunión de trabajo, como dices tú, entre lo artístico también y lo social, ¿tiene continuidad en los próximos meses? ¿Han conversado sobre esto? ¿Han podido proyectar un poco más esto del Largo Tour? Sí, como te decía, las cosas se van transformando. No creo que el Largo Tour se acabe nunca, porque es algo súper necesario, porque las necesidades van cambiando. Y hoy en día yo veo el Largo Tour como un colectivo necesario, un colectivo humanista súper bonito. Su génesis fue desde la urgencia. Por eso tenía una naturaleza diferente antes. De repente al principio éramos los voluntarios 100, hoy somos 25. Y esas son las cosas que van mutando. También va a entrar gente diferente. Y asimismo el Largo Tour va encontrando su lugar en la sociedad chilena o latinoamericana o mundial. Porque lo que el Largo Tour propone solamente no es más que la visibilización de las personas que no tienen acceso a eso. Es decir, el día que en Chile se haga una asamblea constituyente, si la hacen en esas cuatro paredes o con los mismos rectores de las mismas universidades o con la misma gente opinante y no se toma en cuenta la opinión de la población, de la pobla, digamos, de las poblaciones, va a volver a ser una asamblea constituyente errada. Entonces el Largo Tour tiene como anhelo eso, que es visibilizar a las zonas que no tienen visibilización, como las poblaciones más periféricas, como las tomas. Oye, y en paralelo a este trabajo que he estado realizando, también has estado creando canciones. Ah, sí. Sí, y vamos a ver un material muy próximamente a... Sí, la idea es que tengo entendido, nosotros ya desde el 10 de febrero para allá tenemos que irnos a vivir un poco a Viña del Mar, al festival, por los ensayos, qué sé yo. Pero queremos hacer ese disco antes, que es un disco que yo compuse muy cortito. Son cinco o seis canciones, no más que eso. Y súper trovero. Desde la experiencia, desde el empirismo más que del panfleto. O sea, son canciones que yo hice desde la angustia, desde el miedo, desde ser perseguido. Desde mi familia tiene una relación con la dictadura bastante trascendental. Mi familia fue exiliada y torturada. Entonces todos esos conceptos, como milicos, como militares, como exilio, qué sé yo, para mí son súper familiares. Y experimentarlo en carne propia ahora fue súper crudo. Entonces, como que este grupo de canciones viene a documentar un poquito eso. No queremos irnos a Viña, no queremos empezar el año, digamos, sin haber documentado nuestra discografía este momento. Hay que esperar entonces ahí, antes de tu presentación en Viña, vamos a esperar entonces el lanzamiento de ese material. Vicente, quiero agradecerte por haber estado acá en 3 de agosto. Sí, chicos, también muchas gracias. Pero antes de despedirnos, y antes de pedirte la última canción, tienes algunas presentaciones, ¿cierto? Sí, vamos a estar mañana en Chillán, en mi ciudad. Vamos al Teatro Municipal, pero con una diferencia. Es que vamos a estar desde el balcón del Teatro Municipal hacia la calle. Y eso es completamente gratis. Eso es completamente gratis para la comunidad chillaneja. Y el día sábado vamos a estar en Bucalemu. Creo que el escenario está cerquita de la playa, así que va a estar bonito. Vamos a estar también en Loprado, en el Centro Cultural Loprado, junto a Demian Rodríguez y a Alexis Venegas. Y también vamos a estar en el Festival de Viña. Exacto. Ahí te vamos a ver entonces de Ariga Punta Arenas. Muchas gracias, Vicente, por estar acá en Tercera Voz. Y despidémonos con algo. Bueno, nos despedimos con la canción con la que vamos al festival, que se llama Chillán. Ya pues, nos vamos con eso. Nos vemos entonces muy pronto en otro Tercera Voz. Si yo nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema. Me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclora bailo cueca y ranchera me guarda el corazón me cuidan mis abuelas Si te vas vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza Mira que la vida pasa y tú te quedas Y te vas Te vas al sur, al norte y yo no sé Si aquí somos lo que somos Deja crecer ese aroma para la primavera Si yo nací en Chillán Hay posibilidad de sufrir Los inviernos Por eso yo al cantar Me he vuelto tropical Como a los nuevos tiempos Yo nunca dije no Yo nunca dije no A quienes lo dijeron Cuando quería calore Bailaba con mi abuelo Si te vas Vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza Mira que la vida pasa Y tú te quedas Y te vas Te vas al sur, al norte Y yo no sé Si aquí somos lo que somos Deja crecer ese aroma Para la primavera Yo no sé De folclore Ni vengo de otro lado Canto bachata Canto bachata Y quien Lo hubiese imaginado Si te vas Vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza Mira que la vida pasa Y tú te quedas Y te vas Te vas al sur, al norte Y yo no sé Si aquí somos lo que somos Deja crecer ese aroma Para la primavera 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 La primavera de Chillán Y yo no sé